Somos la voz de Dios Radio Natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, en el vigésimo domingo del tiempo ordinario Les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén A la Santa Misa, en la que Dios nos recordará su deseo de que todos los pueblos Conozcan sus caminos y busquen la salvación Nuestra reunión del domingo debe manifestar que somos una iglesia acogedora Sin discriminaciones Porque también nosotros, extranjeros en tierra extraña Hemos sido acogidos por Dios Por eso celebremos jubilosos este banquete Con Jesús, Rey de todas las naciones Comencemos entonando el canto de entrada De pie por favor, recibimos al presbítero Gustavo Roa Quien preside la Santa Eucaristía Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tú súbrale, Jerusalén Feliz noche para todos ustedes Celebramos esta Eucaristía Por las diferentes intenciones y necesidades De quienes la ofrecen Por las intenciones de todos los que nos escuchan A través de Radio Natividad Y todas las redes sociales Por las personas que vienen a orar en esta casa De oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan En el Santo Rosario en vivo Y por la paz de Israel en Jerusalén También en acción de gracias Al niño Jesús de Praga Para el bienestar de la familia Solano Rubio También por la salud de Dilan Marola Vega Santina Arellano Y Cleiber Josué Ramírez Vega Por el eterno descanso del presbítero Steven Heimer Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Brígida Pérez de Ramírez Tercer día de su novenario Walter Alexander Vega Y Domitila del Carmen Quintero También por cada una de nuestras intenciones Con la alegría de los hijos de Dios Decimos todos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor De nuestro Señor Jesucristo Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos celebramos la Santa Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad 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 Bendigamos y glorifiquemos al Dios de la vida Diciendo gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Enciende Señor Nuestros corazones Con el fuego de tu amor A fin de que amándote En todo y sobre todo Podamos obtener Aquellos bienes Que no podemos nosotros Ni siquiera imaginar Y has prometido tú A los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Las lecturas de hoy Hablan de la universalidad De la salvación Mientras el profeta Isaías Rompe el particularismo judío Y abre la salvación A los extranjeros Si guardan el sábado Y practican la justicia Jesús pone como única condición La fe Por eso Pablo nos dirá Que todos podemos Alcanzar misericordia Anseando esta salvación El creyente reza Con la estrofa del Salmo Conozcan en la tierra Tus caminos Tu salvación En todas las naciones Ansiosos de conseguir Esa salvación Escuchemos atentos Lectura del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos De los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación Está a punto de llegar Y mi justicia A punto de manifestarse A los extranjeros Que se han adherido Al Señor Para servirlo Amarlo Y darle culto A los que guardan El sábado Sin profanarlo Y se mantienen Fieles A mi alianza Los conduciré A mi monte santo Y los llenaré De alegría En mi casa De oración Sus holocaustos Y sacrificios Serán gratos En mi altar Porque mi templo Será la casa De oración Para todos los pueblos Palabra de Dios Que te alabe el Señor Todos los pueblos Que te alabe el Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Que te alabe el Señor Todos los pueblos Las naciones con júbilo Te canten Porque juzgas al mundo Con justicia Con equidad Tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra Que te alabe el Señor Todos los pueblos Que te alabe el Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor El mundo entero Que te alabe el Señor Todos los pueblos Que te alabe el Señor Todos los pueblos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Tengo algo que decirles a ustedes Los que no son judíos Y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio Pero esto lo hago también Para ver si provoco los celos de los de mi raza Y logro salvar a alguno de ellos Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo Que no será su reintegración Sino resurrección de entre los muertos Porque Dios no se arrepiente de sus dones Ni de su elección Así como ustedes Antes eran rebeldes contra Dios Y ahora han alcanzado su misericordia Con ocasión de la rebeldía de los judíos En la misma forma Los judíos Que ahora son los rebeldes Y que fueron la ocasión De que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios También ellos la alcanzarán En efecto Dios ha permitido Que todos cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos a todos su misericordia Palabra de Dios Y alamamos Y alamamos Aleluya 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 Gloria a ti Aleluya 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 Gloria a ti El Señor Este con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se retiró A la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea Le salió al encuentro Y se puso a gritar Señor Hijo de David Ten compasión de mí Mi hija está terriblemente Atormentada por un demonio Jesús le contestó Una sola palabra Pero los discípulos se acercaron Y le rogaban Atiéndela Porque viene gritando Detrás de nosotros Él le contestó Yo no he sido enviado Sino a las ovejas descarriadas De la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús Y postrada ante él Le dijo Señor Ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan A los hijos Para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los perritos Se comen la migaja Que caen de la mesa De sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla Lo que deseas Y en aquel mismo instante Quedó curada su hija Palabra del Señor Digan todo conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra María Madre de la Iglesia Nuestra Señora De la Consolación Ruega por nosotros Amén Un saludo para todos ustedes Hermanos Y también para todos aquellos Que nos siguen A través de las diferentes redes A través de este Medio de comunicación Como es la radio Como es Radio Natividad Gracias y bendiciones A todos ustedes Por estar en sintonía Y por estar siempre En oración Como iglesia que somos Mis queridos hermanos Nosotros Lamentablemente A veces corremos El error O corremos Con caer En la falla De creer Quizás ustedes no Pero los que me escuchan Algunos se pueden sentir Identificados De creer Que la iglesia Es solamente Para personas Muy santas O para aquellos Que están buscando La santidad O Un lugar O un espacio Para un grupo Determinado A veces nosotros Podemos caer En ese error De creer Que la iglesia Es eso Un grupo Determinado Un grupo Selectivo Etcétera Y es más A veces nosotros También corremos El error De creernos Dueños De la iglesia ¿Por qué? Bueno Porque tenemos Una responsabilidad Porque nos han nombrado No sé En un ministerio En un servicio No sé Diferentes Formas O maneras Pero nos creemos Quizás dueños De la misma iglesia Y entonces Yo soy el dueño De Yo tengo poder Sobre Yo manejo Tal cosa Yo tengo muchos años En esta capilla En esta iglesia A mi nadie me saca Aquí entra solamente Lo que yo digo Etcétera Tenemos Esos errores A veces En la iglesia Ahora ¿Por qué le estoy Mencionando esto? Porque el evangelio De hoy nos habla De esa mujer cananea Una mujer extranjera Una mujer quizás Un poco incrédula En muchas cosas Extranjera Completamente Del pueblo de Israel A las afueras Del pueblo de Israel Y dice la palabra Que iba Jesús De camino Y se encuentra Con esta mujer Y esta mujer Empieza a decir Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Ayuda a mi hija Mira que está enferma Ayúdame Jesús no le presta Mucha atención Pero hay dos cosas Que hacen Que Jesús Preste atención A la necesidad Que tiene esta mujer Número uno La petición Que hacen sus discípulos ¿Por qué? Porque son los discípulos Los que dicen Señor Atiéndela Porque viene gritando Detrás de nosotros O sea Atiéndala Haga Tenga compasión Y Jesús ciertamente Lo hace Pero también se da Porque ve La intensidad De la mujer Pero cuál era La intensidad Que ella tenía Cuando digo intensa No es lo que nosotros Normalmente conocemos Como intensidad Sino la perseverancia Porque ella creía Claramente En lo que Jesús Es capaz de hacer Número uno Repito La petición De los discípulos Que andaban con Jesús Pero en segundo lugar También La perseverancia De esta mujer En cuanto a la petición Que estaba haciendo Al Señor Y por eso es que Tiene ese diálogo Con la mujer Y bueno Jesús le termina Diciendo a esta mujer Bueno Tu fe Ha hecho Que se cumpla Lo que está pidiendo Y dice la palabra Que la hija Quedó curada Una mujer Mi querido hermano Una Mi querida hermana Una mujer Que era extranjera Viene a pedirle La sanación A Jesús De su hija Me llama bastante La atención esto ¿Por qué? Por dos o tres razones La primera Fíjense que Nosotros quizá No podemos sentir Identificados ¿Por qué? Porque A ver Nosotros a veces Andamos con el Señor Estamos con el Señor Creemos con el Señor Le oramos al Señor Asistimos a la misa Los domingos Escuchamos siempre La oración Etcétera Pero a veces Quizás Nos hace falta Profundizar En algo Que a esta mujer Le resaltó mucho Que fue La fe Pareciera ser Que a veces No todo el tiempo Pero a veces Como que tiende A tener más fe La gente Más extranjera Que la gente Que anda A los pies del Señor O los que buscamos Al Señor Por eso yo decía Corremos el error De creer Que la iglesia Es solamente Para un grupo Determinado Podemos correr En el error De creer Que la iglesia Es solamente Para mí O solamente Para unas personas O solamente Para aquellos Que quieren ser santos Y demás Y resulta que no Porque el Señor Le concede La sanación A la hija De esta mujer Y era una mujer Vuelvo y repito Era una mujer Que era Completamente Extranjera Y siendo Extranjera Como el Señor Tiene compasión De ella Y como el Señor Es capaz De compadecerse De cumplir Lo que esta mujer Estaba pidiendo Vuelvo y repito Hermanos A veces Lamentablemente Nosotros que estamos Los que somos O los que estamos Más cerca de Dios Los que estamos Más cerca del Señor Los que estamos Más cerca de las cosas Divinas Las cosas espirituales A veces nos hace Falta mucha fe En un segundo lugar Mis queridos hermanos Esta mujer Aunque era Extranjera Aunque era De las afueras De igual manera Obtiene la salvación Del Señor O sea De igual manera Dios Actúa En esta mujer Me llama la atención También mis queridos Hermanos En la convocatoria Que hizo el Papa A los jóvenes Hace unos días Atrás Una semana atrás En uno de sus discursos Le decía a los jóvenes Claramente En la iglesia Cabemos Todos En la iglesia Entran Todos Y yo viendo Este evangelio Yo decía Mire Lo que Jesús hizo Cualquiera hubiese dicho Esa mujer es cananea Esa mujer no merece La sanación Esa mujer no merece La compasión Esa mujer no merece Nada Porque es cananea Es extranjera Fuera de aquí No El Señor también Tuvo compasión de ella Claro está La petición De los discípulos Y dos La fe de esta mujer Pero el Señor Le da también De su gracia De sus bendiciones Concediéndole Lo que ella estaba pidiendo Mi querido hermano Mi querida hermana Porque en la iglesia Todos necesitamos De la gracia De Dios Todos necesitamos De la bendición De Dios Todos somos parte De la misma iglesia Nosotros tenemos Que dejar a un lado Esa mezquindad A veces De creer que Que las cosas De Dios son mías Son mías Y no es de más nadie Mira hay gente Que se pone brava Pero brava 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 Porque no le celebran Misa ellos solos Una misa para ellos solos Y que tienen que ser Ellos solos Solitos Y a veces vienen Dos o tres No yo celebro la misa Yo solo Y para mi tiene que ser Una misa solo No puede ser una misa Con otros No puede ser una misa Que tenga otras intenciones Tiene que ser ellos solitos Porque si no es con ellos Esos se ponen bravos Hay que dejar de ser Un poco mezquinos En esto No hermanos Porque en la iglesia Pues todos entran Bancas en la iglesia Bendito sea Dios Hay para todos Y todos cabemos ahí Cuando nos vayamos a morir ¿Cómo hacemos? Un cementerio Para nosotros solos Una tumba ¿Qué? Donde entre yo Y no entre más nadie No pues ahí pueden caber Hasta tres o cuatro más ¿No? Lo que normalmente se tiene Un cementerio Para mi solito no más Para mi solito Y nadie más entra Eso es un poco de mezquindad Eso es hasta maldad ¿Por qué? Porque todos necesitamos De la gracia de Dios Porque nosotros No estamos para juzgar No estamos para condenar Nosotros estamos Para transmitir La gracia de Dios Estamos para llamar A la gente Para que la gente Asista a la iglesia Yo le decía Al principio de la predicación Es lamentable Es lamentable que tengamos hermanos A veces en nuestras parroquias O en nuestras iglesias Donde lo que hacen Donde lo que hacen Es correr a la gente Y trancan La gracia de Dios Son como esos policías Acostados bastante grandes Trancan la gracia de Dios No aquí no se puede Aquí no se hace Aquí no se puede El padre no puede El padre está ocupado Aquí no esto Aquí no aquello Y no Y no Y no Y no ¿Por qué? No porque yo lo digo Trancan La gracia de Dios Trancan Y le ponen Ahí un alto A que Dios Pueda Actuar En aquellos Que necesitan Del Señor Mi querido hermano Si alguien va a la iglesia Si alguien asiste a la iglesia Por algo será Algo Dios va a hacer Encarguémonos nosotros De traer la gente A la iglesia Como digo el Papa En la iglesia Todo el mundo cabe Vengan para acá Vengan para la iglesia Busquemos nosotros La manera de que la gente Asista a la iglesia Y que Dios se encargue De hacer su obra Que nosotros simplemente Seamos instrumentos De atracción Con nuestro testimonio Con nuestra forma de vivir Con nuestra forma de actuar Trayendo a la gente Y que Dios Haga su obra Que Dios bendiga Esas personas Y no seamos medios Trancas Para que la gracia de Dios No se dé Porque a veces Lamentablemente Hacemos eso Trancamos La gracia De Dios Yo he conocido Muchas experiencias Un poco negativas Donde A veces Dios Como actúa Como Dios hace su obra Cuando nosotros Pues no dejamos Correr Esa fuente de agua viva En nuestra vida Como hacemos nosotros Cuando trancamos Cuando cerramos No, 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 no Aquí Si Jesús no le hubiese Querido dar la salvación Que era la sanación De esta muchacha De esta hija De esta señora Pues no lo hace Porque él es el señor Y punto Pero la salvación Fue dada para todos Cuando Cristo Muere en la cruz No murió por un grupito No murió por un grupito No murió por hombres O solamente por mujeres Por esto Por aquello Murió por todos En la cruz Esos brazos Que nosotros vemos Abiertos en la cruz Es símbolo De que el amor de Dios Se abre Para todos Para aquellos Que son muy santos Para aquellos Que están en camino De santidad Y para aquellos Que incluso Se ven como pecadores Pero quieren un cambio De vida en sí mismo Quieren mejorar su vida Para ellos También está La salvación Y está el amor de Dios Hermanos Yo creo que este evangelio Nos tiene que ayudar A nosotros a reflexionar A pensar A revisar Cómo está mi vida cristiana Cómo está mi vida de fe Será que En primer lugar Yo que siempre estoy cerca De las cosas de Dios Que siempre estoy En las cosas de la iglesia Será que De verdad tengo fe De verdad creo Porque esta mujer Que era extranjera Creyó más Que todos los que andaban Alrededor de Jesús Que todos los que andaban Con Jesús Y yo Que relativamente O casi siempre Estoy en las cosas de Dios Será que tendré La misma fe Que tiene esta mujer Y en segundo lugar No seamos Trancas de la gracia de Dios Al contrario Seamos medios Formas Donde Dios Bendiga a todos aquellos Que se acerquen También para adorarlo Y reconocer su nombre Que el Dios de la vida Nos bendiga Nos llene de su presencia Nos llene de su gracia Y que María Santísima Madre del Resucitado Interceda Por cada uno De nosotros Amén Nos colocamos de pie Mis queridos hermanos Y le pregunto A todos ustedes ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Ustedes creen En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de la Virgen Murió Resucitó Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre Sí ¿Ustedes creen En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Sí Digan conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Hermanos Oremos por las Intenciones del Papa De nuestros obispos De manera especial Por Monseñor Mario Sobipo Auxiliar Juan Alberto Y el aumento De las vocaciones Sacerdotales En nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Roguemos al Señor Por el eterno Descanso De todos los Fieles difuntos De manera especial Los que encomendamos En esta Santa Eucaristía Roguemos al Señor Por todos los que nos Escuchan Que siempre están en contacto A través de las Plataformas A través de esta emisora Escuchando la palabra Para que la gracia Y las bendiciones de Dios Siempre lleguen a sus vidas Roguemos al Señor Y por nosotros Para que seamos instrumentos Y canales de gracias Donde Dios bendiga A todos aquellos Que se acercan Para reconocerlo Como el Señor Roguemos al Señor Padre de los cielos Te pedimos todas Y cada una De estas necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito sea por siempre Señor Bendito sea por siempre Señor Bendito sea Señor Por este pan que nos diste Te presentamos el vino y el pan Bendito sea por siempre Señor Bendito sea por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea por siempre 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 Señor Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. 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 Señor mío y Dios mío, te adoramos y te damos gracias. Vive Jesús en medio de nosotros. Bendito sea, Señor. Señor mío y Dios del universo. Señor mío y Dios del universo. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios del universo. 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 merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos hermanos como el mismo Señor Jesús nos enseña con fe, con devoción digamos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijo de Dios nos podemos dar ahora el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado aquí está Jesucristo el Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén 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 Donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor Allí está el Señor, allí está el Señor Una sala y una mesa, una copa, vino y pan Los hermanos compartiendo en amor y en unidad Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor Celebremos su memoria y la entrega de su amor Donde hay caridad y amor, allí está el Señor Allí está el Señor, donde hay caridad y amor Allí está el Señor, allí está el Señor Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh, hueca azul, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos de alabe Por los siglos de los siglos Amén Quiero aprovechar el momento para hacerle la cordial invitación a todos ustedes Para este sábado 26 de agosto A las 10 de la mañana en nuestra parroquia Santísimo Salvador de la Ferrero Tamayo A la ordenación sacerdotal del diácono Neiber Rojas Que está cumpliendo pues su servicio pastoral como diácono en esa parroquia Será ordenado sacerdote este sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana Con motivo a los 60 años de la parroquia de haber sido fundada La ordenación va a ser el sábado 26 Y el domingo 27 a las 10 de la mañana Será la misa central con motivo a los 60 años de fundación de la parroquia Así que están cordialmente invitados Y terminada la celebración eucarística del día domingo de los 60 años Tendremos un domingo familiar Una especie de pues de eso de compartir con juegos Con platos típicos Con música en vivo y algunas otras actividades Que nos van a ayudar también a recrearnos un poco como familia Y a celebrar estos 60 años de haber sido fundada la parroquia Repito, el día sábado 26, sábado 26, 10 de la mañana La ordenación del diácono Neiber Rojas Que está cumpliendo sus funciones pastorales En esa comunidad parroquial Y el domingo 27 a las 10 de la mañana La misa central con motivo a los 60 años de haber sido fundada la parroquia Y después el domingo familiar Así que cordialmente invitados Colóquenos en sus oraciones Para que todo salga de la mejor manera Y démosle gracias a Dios por esta ordenación Y por los 60 años de estar allí Anunciando el reino de Dios En esta parroquia Y por todos los sacerdotes Que han pasado también Haciendo su servicio pastoral en esta comunidad Dios me le bendiga Nos colocamos de pie para la oración final Oremos Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo En este sacramento Transformanos Señor a imagen de tu Hijo Para que participemos también De su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña para siempre Amén En la alegría del Señor Nos podemos ir en paz María, ven María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame, amane Cómo le amaste tú Mientras tú Mientras tú María, ven María, ven María, ven Llévame de la mano a Jesús Que enséñame, amane Cómo le amaste tú Para que fuesen una comunidad de amor Radioactividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén